La detención se da en una denuncia ciudadana en la esquina de la calle 11 y Luis Encinas de la colonia ferrocarrilera de la misma ciudad, en donde se sorprendió a Sánchez Ayón y Arellano Valdivia en posesión de 40 envoltorios con metanfetamina con un peso total de 10 gramos y 4 más con heroína con un peso total de 200 miligramos. En otro operativo realizado en el mismo municipio y colonia, agentes federales detuvieron a María Cervantes y Cairos en posesión de 20 envoltorios y una bolsa con marihuana con un peso total de 2 kilos y 100 gramos. Indiciados y droga quedaron a disposición del fiscal federal para afincar su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. En el ámbito local, un sujeto solitario asaltó una distribuidora de automóviles aquí en Hermosillo. El moto de los robados se mantiene en reserva. De acuerdo con testigos, el asaltante entró al departamento de refacciones amagando al empleado con un arma, quien entregó el dinero de la caja. Los empleados trataron de seguir al maleante a pie para detenerlo, pero al percatarse de que era seguido, el lampón hizo varias detonaciones contra los trabajadores del lugar, quienes desistieron de seguirlo luego de los disparos. Por este motivo se registró una gran movilización policial en los alrededores del negocio, ubicado en Reforma y Luis Encinas. Informa para Noticias Telemax, Selena Velásquez. Recuerda que se mantiene en la campaña de Estados Unidos de la Ciudad 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 de las Casas. Ot-